Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte, darte placer Quiero que tu seas mi mujer Que siempre me sepas querer Me sepas querer Yo te amo mas a ti nena Yo no amo a ninguna Si quieres yo te llevo un rato Pa' que te quedes conmigo en la laguna Quiero demostrarte Solo quiero amarte Los panty bajarte Y pa' mi cuarto nena pues llevarte En mi cama te hago el amor Entramos los dos en calor Baby me encanta siempre tu sudor Dale quítate ya el pantalón Y te quiero besar A la cama yo te voy a llevar No quiero parar De tu cuerpo nena siempre es tortural Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca Yo quiero tenerte siempre de cerca Quiero estar contigo hasta que amanezca MJC MJC